Bienvenidos a un directo más, el número 6 ya de Resident Evil 4 Estamos ya adelante en el camino, tenemos que ir a otro punto ahora no sé dónde Porque acabamos de salir de una aldea donde estuvo bien cañona la batalla contra los Ganaros A ver ahora cómo nos va, espero que lo pasen bonito, que tengan una bonita tarde, noche A la hora que sea que estén viendo este video, gracias por estar por acá a los que vienen en directo y a todo color Mira nada más llegó la primer abril, gracias por estar por acá abril, bienvenida Un saludo a todos los que también nos ven en otras plataformas, dejen su suscripción, sus likes, sus comentarios Y gracias por compartir también a todos los que comparten, vamos a comenzar el episodio número 6 Es el Widows, vamos Vamos por acá, ya estamos comenzando ¿Cómo andas Widows? Bienvenido Si pasaste el de ayer, Simón Gracias por tu like Capri, de hecho, despuesito de que te fuiste No tardé mucho en En pasarlo ¿Qué? Dice, ah che, espérame Como que esto no se fija Ahí está Y la intro, ya, ya pasó Hola Raus Ay, perdón Hola Carlos Gracias, gracias por sus likes Esa intro recordaba que es para los videos de YouTube A ver, ¿qué pasó? Ah, de verdad es que este cuate se fue para otro lado ¿Tienes una bebida? Sí, sí, el tipo que te gusta Ahora, ¿dónde está la Amber? Ah, ahí está Aida Afortunadamente no está en mí en el momento Y realmente deberías estar contándome Qué buen trabajo que hice ¿Por qué ya no veo dónde está su cara? ¿Por qué? ¿Por qué te salió por ahí? ¿Por qué estoy todavía vivo? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que Nosotros nos sacamos de aquí Cuando te entregas la Amber No Amber, no protección, Luis ¿Por qué? Ah, 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 ah Such a sticker for details, ¿eh, Aida? Aida Ok, entonces Voy a ir a comprar Ahora, ¿qué tal? ¿Por qué? Tengo algo más que necesito llegar también. Que por la lluvia no puede venir un helicóptero. Condor 1, fuera. ¡Vamos! Episodio número 6. Así, comenzamos. Capítulo 6, muchachos. Buenas noches Rose, ¿cómo estás? Gracias por los 616 días de Abril, muchas gracias. Ah, miren, aquí había un... Una esmeralda. ¿Todavía podemos regresar? Aquí ya no, ¿verdad? ¿Cómo era el...? Ah, ok. Ya puedo dar vuelta atrás rápida. Híjole, así ya no puedo regresar. Pero creo que puedo después regresar, ¿no? Creo. Quiero pensar que sí, quién sabe. A ver si no... A ver si me lo guardan, pues. ¿Y qué sigue lloviendo? Pues no, creo que no hay otro camino. No hay modo. Vámonos... ¿Por qué se fue Luis? Creo... O no sé si se tomó otro camino. Un chiste que ya no está. Se fue. Se mimió. A ver si por aquí no sale algo extraño. Ah, ahí está el... El marchante. ¿Ale Jerry? ¿598? What the fuck? ¿Qué onda, Jerry? ¿Qué onda, Jerry? Tenemos que no venía, ¿sí? Vamos a entrar aquí. Pues... No sé si está bien. Está dormida. ¿Qué crees? Que sí le agarró la fiebre y... Bueno, sí tenía un poquito de fiebre hace rato. Y pues la gripa. Ya también se contagió. Yo ya estoy mejor, pero... Este, Liam apenas, como que... Le está pegando y la lucecita apenas está entrando. A ver, ¿qué dice? Supongo que ya habrás visto a esos tipos con tentáculos saliendo de su cuello. No solo son muy peligrosos, también son muy difíciles de matar. Aún así tienen una debilidad. Odian con todo su corazón las luces brillantes. Ok. Como la del sol. Por eso no los verás durante el día. Así que si alguna vez sales de paseo por la noche será mejor que lleves granadas cegadoras contigo. Gracias, Jerry. En serio, yo siempre llevo un par en la mochila. Puedes incluso crearla siguiendo el diagrama que tengo en venta. Si es que te interesa. Vale, gracias. Ya tenía, bro, pero aquí andamos. Esos son los de mis juegos favoritos. Y este es el remake. Está bien chido, eh. Lo pensé, pues no la vi. Sí, Rose, ¿tú crees? Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Es la mala noticia que les tengo el día de hoy. Nomás que... Se contagió también y le dio gripa. ¿Qué es eso? ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? He 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 he. Pero... Pues es que... Hay que chambear también por acá. Ayer de hecho no fue muy bien. En el stream. Por eso dejen su like. Compartan. Ah, pues no. Estas minas como que... Vale, vale, sí, ¿no? Vamos a ponerla a ver. Podría vender algo, pero... Me falta combinar este. Vamos a ponerle una de estas. Y... ¿Este cuánto sube? Siete mil. Ahí está. Ah, cuatro mil. Vale más la azul que la roja. Pero nada más tengo una. Mejor así. Y otra se la vendemos. Pronto estará bien, gracias a Dios. Sí, sí, esperemos que sí. Ya también le dije que... Se tranquilice porque luego como que se pone muy... Como que se desespera muy rápido. Yo a lo mejor soy un poco más... Pues paciente, ¿no? Pero... No quiere decir que me valga porque... Luego parece que sí. Pero no. Al contrario, o sea... Trato de que esté tranquila. Porque pues si más piensan que se siente mal o así... Pues más se va a tardar en curar. No sé, a veces... O bueno, yo sí creo en eso, ¿no? En que a veces las cosas, este... Son... Más, este... Por... Están en la mente, pues. Ah, este me da la posibilidad de encontrar pesetas. Y este recursos. Y este munición. Ah, miren, no había visto eso. Aumenta el valor de venta de la munición. No, pues... No, pues... Sí, entonces... Yo sí creo en eso. Que si más te sientes mal o más piensas que te vas a sentir mal... Pues te vas a sentir mal. Yo, por ejemplo, ahorita ya me tomé las pastillas. Igual, pues... Tengo otras cosas en la cabeza. Este... Hoy me fui a trabajar. Entonces... Desde ayer dije, no, pues me tengo que curar, ¿no? O mejorar un poquito, por lo menos. Porque, pues, tengo que ir a trabajar. Tengo que hacer streams también. Luego no duermo muy bien. Pero, pues, aún así, aquí andamos. Y, pues, pa lucecita y pa luna también. Para estar fuerte. Y, pues, me tomé las medicinas y todo. Hola, Mayra. Gracias por tu like. Bienvenida. Y, pues, sí. Gracias a Dios. Ahí voy. Poquito a poquito. Mejor. Ya no tengo fiebre. Ya no tengo mucha tos. Ya no me duele la garganta. Ya ni me duele la cabeza tampoco. Y el cuerpo tampoco. Ya nada más es como la congestión de la nariz. Y... Pues, creo que nada más. Dily, no se preocupe tanto. Si debes estar bien para ellos. Ahora yo tengo que estar bien. Pero sí. Sí. Poquito a poquito. Ahí vamos. También ya le di unos medicamentos. También... Liam se ha estado tomando sus medicamentos. Pero ahí... Ahí van. Van mejorando. A ver qué dice esto. Mejoren las defensas. Es una orden directa del mismísimo Lord Sadler. Conviertan el área de más adelante en una posición defensiva para que no pasen los intrusos. Estoy dispuesto a hacer los sacrificios que sean necesarios para preservar la justa fe. Mis devotos creyentes. Construyanme un fuerte impenetrable. Y asegúrense de que todo pagano lo suficientemente estúpido como para entrar pague por sus pecados con sangre. Ok. Vamos a gastar más cabrón aquí. No, Ashley. En la que nos metimos. Este cuate viene como bien cansado. No sé. Como que anda muy agitado siempre, ¿no? Me da como ansiedad. Híjoles. Tenemos que entrar. No sé si esta parte sea donde les digo que salen las señoras estas concierras. Creo que sí. Se parece. ¿Cuándo, Chase, irás a ver Mario Bros. la película? Ah, debe ir a decir. Y me dijo nada a mi lucecita. Porque sí, sí la voy a ir a ver. Pero no sé cuándo. Tenemos compañía. Vamos a seguir moviendo. Pero tranquilo. ¿Vale? Tenemos compañía. Ok. Oh. Voy a intentar. ¿Dónde estáis? Esa es su madre. A ver si los puedo... Ah, aquí está uno. Quiere decir que se queda atrás. Vamos. Oh, bien. Oh, bien. No tenemos que gastar muchas balas. Estamos atrás. Vamos, vamos, vamos. Ahí está otro. Ah, y hasta yo bajo la voz. Perdón. aquí está atrás voy a tratar de ir lo más cauteloso posible ustedes van a ir a ver la peli y es que nosotros queremos ir con unos primos pero no han comprado los boletos todavía pues no sabemos no sé si le puedo dar por acá ¿qué hicieron en ese cuadro? ah, sí, no me dieron vamos para atrás sí, no me dieron es la cabeza de chino ah, what the fuck no no, ya vale chido ay no, sí me vio ese creo que hay que matarlo desde lejitos porque ahí anda el el cabeza de paca van a salir varios de esos entonces creo que vamos bien quieto bueno, vamos a ver que venga, pero luego que se voltee aquí ay, vamos a ver ay, me voy a ver, me voy a ver ay, ahora tengo que cargar mis armas ay, menso creo que desde aquí le damos bien a este men ay, quédate aquí vamos a cargar esta ahora esta ahora esta para este men ay, no se murió ahí está hay otro ahí arriba, eh apenas lo estoy viendo creo que he hecho el pitazo ching, la vida me vio mira, sacate mira, sacate ok creo que la granada ganó ay ay no 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 muérese ay ay esta esta ay jajaja me mató de una patada chalice ni sé de dónde vienen o quién me ve alguien alguien me está echando el pitazo a ver voy a cargar quédate atrás quédate atrás chalice got it ok i'll i'll try Podéis correr, pero no os podéis esconder Sé que estáis ahí No sé si pueda correr para allá arriba Voy a intentar Hola JC Hola ¿Cómo estás? Ay no, no me vieron Ah, un levante amarillo ¿Qué vas para acá? Ahora No sé si hay alguien acá arriba O en dónde Este güey Es su madre Ariel, bienvenido Gracias, gracias por estar por acá Andamos aquí en modo sigilosos Aquí sí puedo brincar, ¿no? Ok Ah, pues bienvenido ¿Cómo estás? Ah, está allá arriba otra morra Andamos modo cazador Hola Iván ¿Qué suma? Se quemó Hasta allá hay otro Otra más bien Es que esto se mueve Eso Muy bien, muy bien Arriba no hay nadie Vamos despacio Aquí abajo Ya lo maté No Ahí está Chula, me vio No 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 está nada ¿Por qué no le da? Me voy a curar Nada más traigo esta No Ahí está Así mejor Lento pero seguro ¡Ay, cabrón! Atrás, atrás No, recarga, recarga Se me mata ¿Se murió? Ahí está ¡Quítate, Ashley! Casi la mato, ¿eh? Se anda ahí Nada más atravesando ¿Ya fueron todos? No manches Tuviera heridas Pero si se hubiera atravesado Nada más Un Chashley No puede ser Bueno, nos faltó esto Creo que lo hicimos bien, ¿eh? A ver ¿Si se va a lanzar o qué? ¡Ay! Sé que lo tenía que cachar Si puede ir Ahora nada más Es bien chiqueada la morra A ver, ahora De este lado ¿Qué más hay? Aquí hay una plantita Ya no he visto más De esos Soldaditos Que se escuchan Como con cuerda Ojalá no se me Esté pasando Ninguna hora Una granada Otra hierba Más balas Andamos bien ¡Ay! ¡Pero qué chingos! Se la vi Si la vi Pero ya Demasiado tarde A ver Aquí más cosas Dineritos Ok Más balitas Más este Trambas Igual yo las veo Y las esquivo Pero Ashley Y no voy a hacer Que las Pice ¿Verdad? El Mesas ¿Cómo estás bro? Bienvenido Vámonos Lista esta parte ¿Qué sigue? Todavía tenemos Balas Balas Bueno Las tengan Y noches También Gracias ¿Cómo las tiene usted? Ay no Más Sé que se me va a estar Mascado ¿Dónde están? ¿Habrá alguien? Está muy silencioso Todo esto Menos mal La espina Hay que ver las escaleras Vamos a explorar Antes de ir Para allá ¿Escucha a alguien? A ver Con permiso Ahí está Ay Cámonos Sí lo escuché Ay Cámonos ¿Qué más? Sí Ahí estaba Ok Un tesoro Cáliz de la expiación Aquí hay puras cosas Podridas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todo echado a perder Un mal de trampas Para echar una siestita ¿No? Un tesli Se quedó afuera Pues aquí ya no hay nada Vamos adelante No hay nada Vamos a ver el mapa ¿Cuántos pisos son? Creo que son Uno O dos No sé Hay más gente Esto como que ya se parece A una parte Del Del otro juego A ver Aquí hay una trampa Es que con Ashley Es bien difícil Qué silencio sigue Demasiado Aquí no hay nada Me van a poner una emboscada Aquí de segurito Escuchan murmullos Tengo miedo Ya estoy en el punto En el que me da miedo Avanzar Porque sí Se da miedito Aquí qué pex Hay que avanzar Hacia allá Pero no sé Si sea necesario Venir acá Ok necesito A ver Ah necesito una llave O algo así Me hace falta algo Unos agachaditos A ver si puedo Hacerme con unos enemigos Ahí está uno arriba Pero es que si me escuchan Disparar Están abajo Me van a madriar Escuchan dos Sí, está el otro ahí abajo A ver si no me ven Aquí hay municiones ¿Cómo te fijas? Siento Escoberta Con la conexión Una vez near Unas 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 Trap O Unas 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 Ah, también le puedo decir que se quede quieta, pensé que no. No, siento que ya estoy muy adelante. Estoy arriba de ese wey. Si le digo mejor que se quede atrás. Es que no hay lugar para esconderla ahora. Le digo que se quede aquí. ¡A la labrita! Aquí quédate. Cámara. Ah, no, creo que no se puede. ¿Por qué le piqué ahorita? Como que la dejó ahí. No, creo que no. ¡Vale, Laurita! ¿Cómo estás? A ver, mejor sí de lejos, ¿no? A ver si le doy. Ah, es que iba a los dos. ¿Dónde estás? No te muevas. ¡Fuera! Dale, cabrón. Hello, you handsome beast. You handsome beast. Gracias, Art. Bienvenido. ¿Aquí acaba de vivir? Sí. ¿Dónde estáis? Vale. No, ya me vienen. Podéis correr, pero no os podéis esconder. Ah, ¿no? No. No, no. Ay, no, no. Y yo cuidándome. No, no creo, ¿eh? Porque me están dando más municiones. A ver, aquí hay una puerta Ah, no, pero esto se lleva Aquí hay otra Ah, esto se ha cerrado Ay, no, el Resident Evil Aquí ya no hay nada Tengo que ir para arriba La noche es Laurita, dice Rose Aquí andan Rose y Laurita ¿Cómo están muchachas? ¿Cómo están Sart? ¿Cómo va tu noche? Ay, miren una flor Amarilla, esa no se había marcado Creo que si no las miras No se marcan ¿Y esto qué? ¿No se abre de plano? Ni porque le veo un balazo Qué raro A ver, este lado Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué pedo? ¿Se escuchó algo, no? Supongo que ahorita se va a abrir O algo, no sé Ay Me pone de Nervios Estoy como con mucho suspenso Hola Axel Raúl, bienvenidos todos Aquí está y Laurita Ya tenía tiempo que no me sentí así con un juego, eh Y no creí que este lo 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 Volviera a hacer Gracias Raúl A pesar de que Ah, aquí puedo bajar A pesar de que es un juego Ya viejo Que ya sabemos más o menos qué pasa Si está Causando lo que tendría que causar Miedo Suspenso Emoción Ansiedad Qué amor que estás aquí ¿Cómo has estado? Vamos a decir Laurita Hola, qué tal Buenas noches, joven Ah, joven ¿Cómo? Buenas noches, joven E ilustre viejo ¿Cómo estás? Suero, bienvenido A ver, aquí qué hay Spray Ay, gracias Un spray de primeros auxilios Ojalá Ashley También pudiera Recoger cosas ¿Qué otra cosa? Ay, cabrón No, ya sabía Ahí está esa vacuna Que necesitamos Ya sabía Que iban a salir Estas viejas Ay, corrí No se ve que era así Ay, no manches Esa Quítate ¿Cómo estamos, chicos? Voy a huir Porque soy una nena Ay, no Saren estos ¿Y dónde estás, Ashley? No vienes atrás de mí Ay, cabronas Ay ¿Me estás quemando? No Ay, no puedes ir Qué miedo Dale con la siña Ay, ojalá se pudiera Yo no estoy jugando Y me da ansiedad Ay, a mí también Estoy bien tenso Cansadón Pero ya hoy hicimos pruebas eléctricas Y lo mío No falló Ay, felicidades, Raúl Qué bueno Me da mucho gusto Ahorita ya mejor Poco a poquito Qué bueno Qué bueno Algunos sacas pueden bloquearse Con un cuchillo Ahí está la pista también A ver, otra vez Replanar bien los ataques Y abrir esto desde antes Claro No dejar Ashley atrás Ashley, ¿no te quedes atrás? Ponte chida, Ashley A ver, hay que agarrar esto Al parecer aquí no hay nada Aquí voy a agarrar la escopeta De una vez A cargar el rifle Ese Ricardo Bien, vale Vamos a prepararnos Porque se vienen Escenas épicas Aquí hay un cuchillo Mira cómo no la agarra Voy con esta Y ya No me van a dar nada más Aquí Aquí se puede Hola, Jesús Ahí sí la podemos Ocultar Nada más hay que tener cuidado De no llamarla Porque Pues se va a salir ¿Verdad? ¿Listos? Bueno, el arquitecto Lo que él hizo Quedó mal Una pequeña zona Nada más Ah, bueno Por lo menos Oh, no sé Estas pinches cierras Ay, no man Están muy bien Sus caras Bueno, ni se ven Sus caras Pero Se ven muy tétrico ¿No? Ay, cabrón ¿Quién entró? Ay, cabrón Vamos a ponerle Unas granadas ¿No? Ay No, no, no No, no Quédate Sí, señor Con permiso Ay, cabrón No, no, no Una escopeta No me las poneste Por el cabrón Ay, no tengo Hola, Pedro Ay, vámonos A recargar Qué bueno que sí Encerramos a Ashley Gracias, Emanuel ¿No está una granadita? Ahí justo Ah, what the fuck No lo vi Ay, qué buena Ay, ahí había otro Otro Estante ¿Aquí no me ha venido? Hay que entrar a Ashley, ¿no? Sí, aquí estaba Aquí hay una puerta Se muevan estos güeyes ¿Qué estás tirando? ¡Ven! Ay, no manches Esa cosa Me voy a matar Mejor me curo Ah, ya tengo esta cosa Vamos a crear Este con este Y Este con este Así Y lo usamos Ahora Yo creo que la Sí No, no, no No es malo, ¿verdad? Así Ahora con esta Vamos, parame, órame, órame Ahora con esta Atrás Páame, cabrame Toma Eso, sin miedo, sin miedo Alex, esto No, no, no Ahí viene Aquí está Nada más tengo 10 balitas Son buenas, son buenas Atrás No, yo no la alcanzo Uy No, no, no Vete p'atrás Ay Y ahora Aquí nada más tengo una Vamos a enterrar esta Lo bueno es que hay varios caminos Pa' huir Aquí sí estuvo bueno Muy lejos Este lado vienen más Ok, no, estoy mal Ahí está Ah, ya me dieron esto Pero Ashley, espérate No la vamos a dejar Hola, Maris Vamos a usar esta última No, 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 no Vamos por acá abajo Podemos crear, ¿no? Balas de escopeta Con este Con este Ah, y también las minas Con este No, nada No, yo no puedo hacer nada Me da más confianza La escopeta La verdad Ahí está Lo voy a salir Atrás de mí Dale, dale, dale Ah, dale Más de mí Atrás 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 Ahí, dale Ándele 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 Mueras Mueras Al fin Al fin Al fin Al fin Al fin Se volió Nada más Con este Wey Listo Listo Ah Jeje No logramos No me dejes No me dejes No, pues ven ¿Dónde estás? Ah, ya llegó Dame un abrazo Jeje Ay, no te pases Lo logramos, amigos No, nos quedan ahí unas balas Al parecer Es todo Ay Un cañón Sí, ahorita un día a la vez Gracias a Dios Día a día y poco a poco Qué bueno, qué bueno Poquito a poquito Por aquí hay Aquí están otras balas Ay, por acá hay otro Tesoro Ah, justo aquí ¿Quién había venido? Más balas Y dinero Y este altar Que se abre con esta llave Vale ¡Laurita! Un brochecito Y ya Escuchan como ruidos No sé si Es normal o Ok Vámonos Para abajo Ah, de veras había esas trampas Ya ni las ocupé Pero bueno Vámonos No se hacen No se hacen No se hacen Un viento No se hacen Es un viento No se hacen No se hacen El ¿Eh? este cuadrante no pierde el tiempo nos vamos bien, ya llegamos hemos podido escapar ¿y la hora? hola Nancy, ¿cómo estás? bienvenida, te acabas de perder de dos asesinatos a dos mujeres de sierras eléctricas bueno, con sierras, no sé intentaban matar de pasada pos fácil fácil a lo barrio aunque trapeado no esté vamos a combinar esto y a recargar nuestras armas como que aquí estuvo muy tranquilo, ¿no? no sé si estuvo fácil bueno, la verdad no estuvo tan, tan fácil pero creo que había mucho campo mucho campo donde correr y en el otro vente cacho no, no quiso este, en la casita, la anterior así, ahí sí estaba bien, bien reducido el espacio pero que no, no me gustó hola Melissa, bienvenida como que me causó todavía más más ansiedad vamos por acá orale aquí ya no hay nada al parecer, así como que vamos bien, por ejemplo, aquí aquí pólvora que así como que de manera general creo que no había nada pues sí, lo de afuera ya lo agarramos, ¿no? creo que ya no podemos salir bueno, regresamos bien, relajando el cuerpo bye wey salud la lor es un dios gracias a tú eres el el dios de los dioses digamos no manches es el el alcalde el alcalde no manches que aquí va a salir esta batalla no te pases oye, ¿de los aldeanos? ¿cómo? ajá, le voló el sombrero ¿para dónde? no manches ah qué p*** vente, vente, vente vente, vente vence ay, qué pena de esa mano ay, no tengo manos aúr-me y así, vente vente ah ¿Cuál es el puente? No sé No, ya la ganó ¿Se la llevó? Nah ¿Y por qué se quedó atrás? Misión fallida A ver, a ver, a ver ¿Tus ataques no tienen ningún efecto? Ah, mira, haberlo dicho antes Ah, se llama Méndez Será mejor que corras, dice Ah, bueno Pensé que sí lo podía matar Demasiado tarde, ni modo Vámonos Correle Ashley Ah, es por acá Ah, ¿los puedo matar así? Debe haber cosas Ay ¿Qué piensas, señor? Ah ¿Viste? Ah No, no me conviene Nada más es que hay que entrar ahí rápido y salirse Valgo, perca ¿Qué onda, joven? Bienvenido Así es Andamos en modo hardcore Modo hardcore Y la primera vez que jugamos esto es O sea, obviamente no sabemos nada Permiso ¿Qué pedo? ¿Qué onda, aparte? No, hombre O sea, ¿ya no la puedo salvar cuando la agarra? Nada más Casi que ni un golpe le pueden dar Entonces Vale, vale Ya entendí Vámonos Aquí hay una granada Que supongo que si no sirve Nada Nada Es que casi que no me puedo detener O sea, es huir de una, literal ¿Qué pasa? Hi Este Tontos Esto es una arma Oh Ah No, bien Quintos Qu эпip ¡Ah! ¡Ay, cobro! ¡Ah! ¡Corre! ¡Nah! ¡Marele, un sopí! ¡No, no hay sentido en ese juego! ¡Ándale! ¡Ay, se va a caer! ¡Ah, se va a caer! ¡No, no! ¡Ebron! ¡Ah, se va a caer! ¡Ah! ¡Claro! ¡Sí! ¡Qué pedo! ¡Sufrué para atrás! ¡Hola, Juan! ¡Nombre! Pensé que iba a hacer ahí esa batalla, eh! ¡Ese es Juan! Yo que quería ir a agarrar posas y todo... No sabía que nada más había que correr. ¡Vámonos! ¡Eso es todo! ¿Qué dice? No pasar. ¿Y qué decía antes? ¡Matadero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y llegamos con el comerciante, muchachos. Lo logramos. Este cuate. No vende nada chido. Vamos a mejorar. Bueno, podemos reparar nuestro cuchillo. Más potencia. Híjole, ya no me alcanza. Este nos sirve para cargar. Este nos sirve para cargar. ¿Y qué más? Vamos a vender este. Estos dos. Ahí traemos. Ahí traemos un kairis. Para que lo combinemos con estos tres. ¿Uno? Ah, no. Son cuadrados. Híjole, no. Nada más tengo dos. Necesito tres. Bueno, de momento, entonces. Bueno, de momento, entonces. Para que lo cargue más rápido. Disparamos más rápido. ¿Qué más? Nada más. ¿Podemos intercambiar algo o no? ¿Dónde iba? ¿Qué puedo hacer? ¡No te vas a matar ahora! ¿Ya tenemos misiones de este güey? Aquí, ¿no? Peticiones. Estos ya están. El perro salvaje. Cerca del pueblo. No lo hice. Aquí me faltó otra. Ah, o sea que sí me puedo perder misiones. Yo pensé que podía regresar después. A hacerla. Esa tampoco no la hice. Vale, hay que estar atento a las peticiones, entonces. Vamos a guardar. Y a ver ahora. No hay alguna petición. Que se supone que este cuate es el que nos pide cosas. Creo que tiene ahí sus cartelitos pegados. Vamos. Pero no, vámonos. A ver ahora qué más hay que hacer. Aquí hay una planta. ¿Esto qué es? Ahí. Híjoles. Esto me suena... ¡Ay! Ya sabía. ¡Córrele tú, Ashley! Ándale. ¡No se metan con Ashley! ¡No se metan con Ashley! ¡Ah! 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 No se metan con Ashley. ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ah! Los mañones están muy fuertes Pero de olor Ahora vamos a usar esta planta Con la roja Nos curamos Vamos a hacer unas escopetitas Ya nada más, no me alcanza para nada más Nos hace falta mucha pólvora No puedo hacer de los... ¿Cómo se llamaban estos? Minas Híjoles, a ver cómo nos va A ver, ¿cómo se llama aquí? ¡Uy! ¡Suéltame, suerte! ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Creo que es más efectivo Darme en la cabeza Con el otro botón Aquí va a abrir varias cosas ¡Hola, pobre! ¿Alguien puedo ver? ¡Ay! ¡Tiene un ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, siete! ¡Vamos! ¡Decarga! ¡Has! 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 ¡Andale! ¡Andale! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Gracias en el ojo arriba! Uy, ya no tengo malas, vamos, 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 vamos para abajo, aquí había otras cosas abajo, uy, 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 ahí está, vamos otra vez, hay que estar así huyendo un poco, si no, si me agarra, vaya que venga, grande, desde arriba, papus, qué buena esa, ahí la música, está buena, uy, vamos a cargar, madre, ah, ya lo matamos, no, está a la mitad, se está cayendo la casa, ah, hay brazos de escorpión este wey, ay, aquí ya va le voy a dar best, no manches, ¿cómo le voy a hacer?, ah, no hombre, ¿cómo le voy aquí?, primero me curo, no te pases, hola señora, ¿cómo andas tú y Lucy?, ¿me verían? bien, andamos bien, pero Lucycita está enferma, sí le pegó, la gripita, ¿dónde está mi vida?, ah, no hombre, eso, no manches, ¿cómo voy a esquivar eso?, ¿puedo subir aquí?, a ver si puedo, uy, avance, no se me dio, ay, me quemo, ay, no tengo el espacio, y bueno, este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo hacerle... ¿Con una granada, tal vez? ¡Comandame esta! ¡Tome una flor! No sé si se puede matar ahí sin la escopeta. ¿Cuándo Méndez esté aturdido será vulnerable a remates con el cuchillo? Uy, Walker, gracias por el follow. Que había más vanitas. Bienvenidos, bienvenidos a la familia. Pásenle. A ver si lo tienes. Que hoy matamos al Méndez. Pásenle. ¡Gracias! 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 atordir a Mendes atacando en el ojo si consigues apuntarles sin obstaculos por medio conseguirás acertar en tu objetivo ah, aquí veo las balas, no? ok, ok, otra vez ah, se me olvidó la planta se la conecte ah necesito para atrás la recibe para atrás vamos para arriba vamos a curarnos con este yo creo que es más fácil darle con la pistolita, no? voy a tratar de guardar las otras balas ah ay 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 ¡Ah! 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 ¡No manches! Le piqué el botán, se los juro Vamos a usar... Estas dos Y con esta mejor ¡Ah! Estamos para arriba Este streamer no dura nada ¡Támonos al lado! ¡Así es! ¡Joder! ¡Joder! Ahí está ¡Ay! ¡No tengo balas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena esa! ¡Uy! ¡Ah! ¡Si lo puedo dar! ¡Se metí! ¡Ve! ¡Aquí no lo puedo dar! ¡Aquí no lo puedo dar! ¡Ahí está! ¡Gorremos balas de la scopequilla! ¡Te presto en la silla para que le des! Si se puede, gracias a ti, si se puede. Esta es tan difícil. Esta madre no se como se esquiva la nota. No se si me da como a ver para adelante. Uy, no. Es que realmente tengo muy poco espacio. ¿Cómo le hago ahí? Hay más manos. Oye, aquí está. Está de línea. Está de línea. Se hace para atrás. Ahí viene. Ahí. Ahí. Ándale. Aquí está todo quemado. Ah, ya no tengo balas. Me olvido hacer balas. Vamos a usar esto. Y ahora con este. Y nada más. ¡Ay! Se subió. Cárate. No puedes ir. No te quemes, Leon. No. Ya me estoy quemando. Ay, no. No sé como esquivar ahí en el fuego. Oh, cabrón. Acuérdate. Más difícil lo de ayer. Sí, de hecho sí. Se me hizo mucho más difícil lo de ayer. Ahora si es joven, tome. Antes los niños me regalaban flores. Después de la pandemia acabo a piedras. Y ahora me regalan mocos. Ay, caray. ¿Cómo? ¿En serio? No te quedo. ¿Son piedras chidas o son de esas que las agarras y se desmoronan? Ay, mi niño está chillando. Espérenme un poquito. ¿Cómo? ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿En serio? Ay, cómo dan ganas de volver al pasado. Ay, yo hubiera no activé el bot. Ni modo. Así que agradezco las piedras y los mocos, pero me gustan las flores. Así que ahora no activé el bot. Como dice una canción, Quisiera tener una máquina del tiempo, Laurita. Ah, chales. A ver, vamos a crear... Ah, antes... Chales, aquí no sé cómo... ¿Cómo es que se pueda esquivar eso? ¿Por qué me dieron bonificación? Me decía bonificación. Balas de escopeta, algo así. Ok. Vámonos. ¡Bravo! ¡GolDP! ¡Sanamá! ¡GolDP! ¡GolDP! ¡Lo activé! ¡GolDP! ¡No! ¡No! ¡No!... ¡Te danas! ¡No! No. Más bien. No, más bien no le tiene al botón. Lo avanzamos. No, más bien. No le tiene al botón. el helicóptero ahí ah pero dale jeje ahí está ah me agarró oh suelte bueno muchas flores el Leon le hace como el Spiderman ah caray el sentido arácnico a lo mejor voy a usar este ole ah no puede ser pero no es que si le damos a él el punto débil tiene el ojo uy me iba a aventar para abajo vamos 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 es sabroso se siente eso uy no 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 ah ya se le dije no puedo ir más para otro lado a ver o si y el ponero no tenía algo para que te ayudara ay cabrón no nada jamás más gracias no 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 vamos a curarnos ay me cuidó bastante andale no 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 se mueve bien rápido no cuidado no 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 que no ve no Hay que picarle al botón así bien luego luego Le hace como los bleddy, ¿los qué? Los blade blade, toda esa cosa Ese güey, chale No, ya vi que sí puedo subirme ahí Bailemos con el ruca, bailemos con el naso, bailemos con el ruca, ruca, tucanazo ¿Ruca, naso o qué? El tucanazo Ay, dije, ¿ahora qué? Ese es otro baile El ruca, naso Ya vi como Sí, Ashley, gracias A ver, antes, otra vez Acuérdense, vamos a acumular estos dos Y a hacer unas escopetitas Ahí está ¿Qué más? Ya está todo recargado Este no No olvides dejar tu like y tu notify para seguir la página Gracias, te agradeces de estar aquí con nosotros, gracias Gracias Nuestro corrector está raro Es palabras raras Debería haber sabido que eres uno de los dos Jeje Au Me dió en la cholla Jeje A ver, vamos a acarregar Ahora sí, modo serio Un balazo A ver El FP Ese es como para esquivar Para hacer contraataque Para hacer contraataque Ay, vale, casi un buen tiempo Ay 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 Se lo agarró No 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 249 días bien poquitos me hubiera portado bien para que tuviera 2 años ya ves que parece a tu cuenta no dices es un buen roll, es casi 800 A ver, un así Ay, me está llorando Hay que acabar esto Para irnos Este Este Porque a veces me dan dos Más Está raro No se me puede hacer nada Olé No se me puede hacer nada 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 Vamos ahora para arriba O no hay que agarrar esto O no se desaparece Y antes de afuera vi como había matado a la Leomar y se sigue reviviendo Así no hace nada Debería lanzarle un Un bote de gasolina 369 uvas El Axel sale Ya no tarda tanto en recargar pero no se tarda mucho A lo mero estilo Spiderman No me mató Perdí tres y la de la pulga Perdí el correo y contraseña Yo creo que tiene un daño de esa cuenta Pues búscalo Como que el león camina Como que está borracho ¿Verdad que sí? Si anda como que cansado No sé Bien raro Bien raro Bien raro anda el muchacho Jeje Me metió mox Para que se respawne No hombre ¿Cuál es mox? Me confío Me confío ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? 838 días ¿Qué onda? ¿Qué onda el Michael? Muchas gracias Dona vez No me nomás ¿Ya me están viendo morir muchas veces? ¿Qué vergüenza? ¿Dónde está Michael? ¿Dónde estáis? ¡Ay no manches! Esto está muy creepy Y... Hasta me dolió la cabeza. Trato de agarrar todo antes. Pero no hay que correrse. Verán como los Among Us. Jajajaja. Mi vida, mamá. Debería haber sabido que eres uno de los bugs. Y la verdad es que así veo que hombre. Era sin ver los skills. Sigue una granada. Ah, no está fácil. Ah, apúrate, apúrate antes. Chigado. 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 Otra vez. Este con este. Sí. Igual es el del cuchillo que son los antes. Jole. No. Toma. Tener algo en la usada fue un silbillo. Jajaja. Jajaja. Ah, no. Este se lo me dijo. Chigado. Ya me voy a matar otra vez. Según yo estoy guardando las balas de escopita. Tener algo en la usada. Tener algo en la usada. No. Tener algo en la usada. Tener algo en la usada. No. Lo haría. No me voy a matar Yo cuando está así bien débil Se mueve bien lento Más todavía No me voy No me voy Más jefes así Y esto Este es como el primer jefe Grande Creo yo Porque el primerito fue El gigante El gigante Y luego La esa como Como el monstruo del lago Puede ser Pero así como que muy complicado No Este nada más Se agarró la mano Lo está haciendo Siento que ya Lo está haciendo mal Ahora ¿Estáیا? ¿En serio? ¿En serio? ¿Este está? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es más fácil cargar mientras voy corriendo Ah, que carguería ahí ¿Ves? Olé Me sentí ahora al miedo Cuchillazo Eso es todo Vámonos para arriba Maldamos Puedo rápido Mimico Ay no No se fue el filoso Cargamos Llegamos Uy Uy Inspira A ver Ándale Para arriba Ya Ah si ya se partió en dos Ya pura pistola eh Ok mía cosas no Ya se fueron Ah no aquí está Uy 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 ¿Dónde subo? Ah por acá Uy 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 Miren ahí me confundía porque pensé que no podía pasar por este lado No dale Ay 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 Se me dio Se me dio Ay Se me dio Pensé que se la había eliminado No Vamos a Parar esta Uy Uy Tres 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 ahhh, esto debo... ¿cambio de cara a tuyp? ¿cambio de carmen y picanos? ahora vamos a hacer el carmen vamos a usar esta última acércate para ya balanzar esas cosas para atrás y me levanto para atrás otra vez de este lado vientos, vientos equivoco ahí están esas cosas vientos, vientos estoy bien cansado otra vez a este lado hasta ya me dio calor uy, uy muérete ahora te voy a tomar la scuola se me dio se me dio ahí está voy a subir con esta no no ay, si me mato no, todavía no no, si, si me mato ahhh este es el chido movimiento de escribo como el del denry pero aquí no puedo brincar yo por mi solo lo mejor si le disparas a las tablas cuando te las va a lanzar se queme quien sabe hola mi amor vamos que esta es la buena si no la que sigue jajaja jajaja ay no es cuanto llevamos una hora y media como estas mi amor como estas mi amor me ando aquí chambeando solo te quiero decir que no te preocuparas bien bien, ya esta dormido te puedes quedar todo lo que quieras en este ah, nada mas es completar el episodio mi amor pero gracias este jajaja estaba pensando si te no, si te tomas todas verdad? pastillas que te estabamos ahorita viendo que Liam tenia como fibresita pero se quedo dormido ya no lo pudimos bañar con la agüita fresca pero si quedo dormido ya no lo pudimos bañar con la agüita fresca me agarro la pata y no lo pudimos no lo pudimos no lo pudimos no lo pudimos ay se va a lanzar si pense que estaba aturdido com no lo pudimos no lo pudimos No, 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 no. Trabajar No, baje chingado Otra de estas Ahí están Ándale Eso Ya sabemos que se quema todo Vamos a agarrar estas cosas Vamos para arriba Uy A ver lo que decía Melissa No creo Vamos a ver Ay cabrón Está difícil Con lo que se quema es con los tambos Vamos Esses son más fáciles de danos, ¿verdad? Ah, no, no tumbo Hey Watch where you're swinging those things ¿Dónde está? No No, detrás está cubierto creo No Parece ser Ah Uy No se vale el andar colgado yo acá en el piso No 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 puedo subirlo Es lo que Ahí tiene los barrios No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! Creo que la verdad hay que esquivarlos, los únicos que explotan son los barriles ¡Ahí me va a dar una bola! ¡Uy! Creo que fui directo hacia él Vamos a curarlos ¡Ah! ¡No, Max! ¡Ahhh! ¡Esto era un impacto! ¡No! ¡Sí! ¡No te! ¡No! ¡No te! ¡No se muere! ¡Ahí está! ¡Morite! ¡Ándale! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No! ¡Me espanto! ¡No se muere! 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 ¡Ah! Se le salió el ojo Ahí voy, ¿y ahora para donde? Ah, ¿por qué? Ah, no sé qué arreglo. Alza. ¿Qué es todo? Sí, vámonos. Ahí voy, ahí voy. Ah, me quemo, me quemo. Ah, su máquina. Bienvenido. Yo me sorprendí. Hola chicos, linda, buenas noches, soy nueva. Hola, bienvenido. Ay, no, buenas noches. ¿Y todavía no se acaba el capitulo? Ella sí tomó el consejo de aviéntale en la silla. Oye, sí. Vean, me quedé a nada. O sea, nada de morir. Nada, nada. Lismo nada. Vámonos. Acabamos de derrotar a... Méndez. Y nada, o sea, ya no tengo muchas balas. Todavía un poquito. Vámonos. 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 Aquí está mi amor. Creo que te había sido mi amor. Gracias. Mira, me diste fuerzas. ¡Eh! ¿Ya llegamos al castillo? No manches. Mira cómo voy. Mi moribundo. Y es que sí tiene razón Leon. Si no corremos... El fuego va a atraer a los zombies. Oh, pobrecito. Mira, ¿no? Está todo ensangrentado ya. No hay nada por aquí para curarlo. Escucha aquí un tesoro. Ahí está. Apuntale bien Leon, eh. Eso. Ah, una esmeralda. Mmm... Ah, ya tenía dos. Pensé que era nueva. Chingados. Tengo dudas si me voy a poder regresar. Que creo que sí. ¿No? ¿O no? ¿Quién sabe? I don't know. Bueno, vámonos. Seguro van a venir detrás de mí. Detrás de mí especial. No me parece muy tarde. Luz. Ah, ¿cómo estás? Dice la maeta. Están encerrando las puertas. Uy, el castillo. Qué curioso. Lo siento, Valmaeta. Ahí está. Fin del capítulo número 6. Vamos a ver cómo nos fue. Completamos desafíos. El... Primero. Nos vemos. Pueblo del horror. Completar el capítulo 6. Híjole, lo quería completar al 100. Pero sí se nos fueron muchos tesoros, eh. Bueno, algunos... Yo pensé que podíamos regresar. Porque en el primer juego creo que sí podía regresar a cualquier lugar. No sé de aquí. A ver. Después veremos. Pero... De aquí en adelante... Estoy tratando de no dejar nada atrás. Luego... De gatillo fácil. Derrota a 10 enemigos con un subfusil. Gran queso rayado. Derrota a Vitores Méndez. Matadero de altos vuelos. Remata a Méndez desde la segunda planta con un cuchillo. Ah, miren. Este también era un desafío. Creo que hay también desafíos que se te pueden ir. Sin completar. Tiempo de juego 1.35. Enemigos 39. Muertes 17. Precision 69. Y veintiún veces herido. Chales. Vamos a guardarlo. ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? ¿Qué sigue? El castillo, ¿no? Está muy cabrón esto. Pues vámonos. Que aquí espantan, muchachos. Así termina el episodio. Capítulo. Número 6. The Resident Evil. For... Oh, su máquina. ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Mi garganta y mi cuerpo. Ay, mi amor. ¿Ya te doy un besito? ¿Sí? Te voy a también... Este... Untar tu pechito con el vapor. ¿Sale? ¿Alguien más me desespera cómo juega este tipo? Es malísimo. Ah, gracias Kevin por andar por acá todavía. Este... La neta es que... Pues sí me cuesta un poquito. Porque la neta sí está difícil. Es en modo... Hardcore. Es el... No sé si tú ya lo jugaste. Igual si lo pasaste a la primera. Mis respetos. Pero este... También yo ando medio malito. Este... Pero gracias por andar... A andarnos acompañando por acá. Ya tomaste algo. Reposa. ¿Ya tan rápido, chicos? Ya, ya nos vamos. Porque... Ya llevamos dos horitas. Y hay que descansar. Mañana hay que chambear. Gracias por el like. Pues... No lo veas. Pues sí, ¿verdad? Tapete así los ojos, mira. Así ya no ves que soy mal. Sí, ya tan rápido. Quédate otro rato. No, ya me voy, amor. Ya es bien tarde. Me quedaría más, pero... Tengo sueño. Ya completamos el capítulo 6. Que es a lo que venía. Y mañana le seguimos. Si quieren seguir viendo ahora en el castillo. A ver qué tal. Porque creo que sí va a estar más complicadito. Ya por lo menos ya le agarré la onda a lo de esquivar con el cuchillo. Que este... La neta nunca... Más bien no la había practicado hasta el episodio pasado. Pero este... Ya vimos más o menos cómo va la onda. Gracias a todos por acompañarme. Este... Por su apoyo. Que pues ya saben, no soy pro. La neta no lo hago esto por ser pro tampoco. O sea, igual... Practico y... Y en la... Por ejemplo con la práctica de tiros. Obviamente podemos ser más... Este... Un poquito más pro cada vez. Pero por el momento no es el fin. Sino... Pues ver... De qué trata el juego. Cómo... Nos desenvolvemos así sin... Sin mayor este... Práctica. Porque también... Trae otros modos, ¿no? El... El modo... Fácil. El modo... Normal. Digámoslo así. Y el modo hardcore que es el que estamos jugando. Entonces este... Pues ver que la neta si... Para un jugador casual si está complicado. Que se repongan la luz. Gracias Laurita. Pues buena noche. Que descanse. Gracias Rosalina. No olvides dejar tu notify. Dice... Art. Gracias Art. Por el apoyo también. Gracias Beto. Buenas noches. Y saluditos a todos los que están por acá todavía. Que se quedaron hasta esta parte del directo. Muchas gracias por el apoyo. De verdad se les aprecia. Por el tiempo más que nada. Que pues es lo más valioso que nos dan. Dejen su like, su follow si les gusta. Y si no les gusta también. Son todos los comentarios bienvenidos. Así como el del señor... Kevin Gutiérrez. Muchas gracias también por sus comentarios chavos. Este... Si me quedaría un rato más. Pero ya es noche y... Ah de veras mañana... Mañana sí es cierto. Creo que mañana no voy a ir a trabajar. Muchachos. Por unas cuestiones que me estoy acordando ahorita. Pero todos modos mañana le seguimos mejor. Que ahorita... También me está doliendo mi panza. Pero no... Es un dolor raro. De veras amor te iba a decir eso que... Ahorita estoy sintiendo como tú me decías hace rato. Es como un dolor cuando tienes hambre. Como que sientes que te empuja... Así como el... Como que se te... No sé cómo explicarlo ¿no? Como que se te estruje el estómago. Y sientes como que te va a gruñir. Pero no te gruñe. Algo así. Como un dolorcito así... Leve. No como cuando... Tienes así el... La diarrea ¿no? Digámoslo así. O sea que... Que sientes que... Ay no te dobla. O sea no es un dolor así. Sino es como... Como muy leve. Pero... Molesto. Es raro. Pero estamos... Hay que descansar. Ahorita me voy a tocar... Tomar las pastillas que me tocan ahorita. Que neta no les miento. O sea si... Si ando mal. Este... Pero... Pero ya... Ya ando mejor. Miren todos los medicamentos que... Tengo que tomar. Todo esto aquí. Despacito pero me los voy tomando. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. La ahorita está bien raro. Y hace rato Lucecita me dijo lo mismo. Es que me duele así y así. Y dije... A lo mejor tienes hambre. Dice... No es que no es como de hambre. Es como raro. Pero... Y fui al trabajo. Y... Y... De regreso me empezó a doler así. Igualito. Así como me lo describía ella. Y dije... Ah... Esto es lo que sentía ella. Mira. Ah... Mira. 362. Órale. Ya más cumplieron el año. Muchas gracias Pato. Pues gracias. Ahora sí que gracias por tanto. Y perdonen por tan poco. Este... Pero bueno. Ustedes saben que nos divertimos. También aquí ustedes me ven perder. Y perdonen si alguno de ustedes... Lo llego a desesperar. Pero créanme que no es nada fácil jugar con el control. Y este... Y menos en mi condición. Pero... Ahí vamos. Vamos mejorando. Yo sé que poquito a poquito vamos a ir puliendo nuestra... Nuestra mira. Nuestros disparos. Las habilidades. Gracias Art. Muchas gracias Art. Sí. Le voy a echar ganas. Van a ver que sí. Este... Y nada más. Es como igual ajustar un poquito todavía lo de la mira. Porque de repente... A veces siento como que me falta un poquito. Pero nada más es de ajustar ahí algunas cosas. Es algo del parto. De este cuate. Muchas gracias Art. Siempre nos apoyas por el... Por las estrellas. A Laurita. Los moderadores. Y a los suscriptores. A Art. Y a mi amor. Ayer no te quedaste mi amor para escuchar. Pero este... Te agradecí por los diez meses que llevas ya. Aquí suscrita. Creo que Art lleva por ahí como unos ocho también. No. Más o menos. Nueve meses. Este... Suscribido. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya saben que... Esto es para entretenerlos. Para que lo pasemos bien. Para que platiquemos un rato. Este... Pues para que se entretengan. Se diviertan. Más que nada. Y... Y... Si tienen el juego. Nos demos consejillos. O... Cosillas así. Este... Les digo. También se aprecian. Los comentarios. Buenos. Malos. O... Más bien. Que... En que podemos mejorar. Todo. 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 Se... Se... Recibe. Bastante bien. Y de la mejor manera. Posible. Humildemente. Verdad. Este... Gracias Art. Por todo el apoyo. Por las estrellas. Ya llegamos a las 50 mil. Muchas gracias Art. Ya se nos va a ir marzo. Y viene el mes de mi cumple. Se viene lo chido. Y por cierto. Vienen unas dinámicas. Bien padres. De unos retos. Así que. Manténganse en contacto. Aquí conectados. Gracias por... Por sus follows. También a todos. Que nos ha ido. También bastante bien. En este juego. Les digo. No soy el mejor. Pero pues a la gente. También le gusta. Ver manquear. Y pues aquí. También. Así como hay pros. Pues hay mancos. Como yo. Este... Hay de todo. Este. No estabas embrujado. Ahora. No hombre. Yo lo cuido en ETP. Si. Aquí está mi esposa. Mi amor. Que me cuida. Y me apapache siempre. Y yo a ella. Porque. Ahora que yo estoy enfermo. Ella. Me cuido mucho. Gracias mi amor. Que por ella. También estoy mejor. Y este. Y ahora pues yo. Los tengo que cuidar. A mi bebecito. También. 755. A la laorita. Mira. Mírala. El baile. Más otaku. Que puede existir. Pero. Gracias. Ya me está dejando aquí En más humillación Ah, por cierto, miren Es más, no, que él me cuide a mí Sí, de hecho sí, yo te tengo que cuidar Miren, les quería enseñar esto Ya ven que hicimos una sesión Bueno, no sé si estuvieron para escuchar Hicimos una sesión de fotos a Liam A mi hijo, se los presento Por si no lo conocen Le hicimos una sesión de fotos De Pascua Y ya las mandamos en Bueno, Lucecita las fue a imprimir Allá en el paso, aprovechó que fue hoy Y este, miren, está bien chulo Como que no enfoca bien, pero Ya subiremos las fotitos Y aquí la tengo, conmigo Aquí a mi ladito Sí, dile que te cuide y si no te pierde No, por favor, y Liam bebé Exacto, acá ven eso Ay, mirillo precioso ¿Verdad que sí está bien chulo? Ay, mi niño Ay, qué hermoso Ah, precioso Sí, tiene varias fotitos Tiene ahí unos globitos atrás Miren, ahí enfocó un poquito mejor Como que de repente Esto no sabe enfocar, pero Aquí está mi niño Pero bueno, ya los dejó Yo quiero uno así, dice Pues ahí, échale ganitas Pues ¿A quién se me parece más a la mamá o al papá? No sé, ustedes digan Uno nos dice que se parece a la mamá Creo que ya muchos han dicho que Que se está componiendo Que se parece a la mamá Así de guapa Lindo bebé, gracias Rose Es lo más bonito del mundo mundial Ay, está bien bonito Ahora que está malito me da mucha tristeza Así como ternura Porque Pues le salen sus moquitos Y luego tiene flemitas Y como no las puede sacar Y así Pues como que se desespera Y llora más Entonces como que me da Me da así como Como el sentimiento también De verlo como llora Que hay veces como que Que se le va el aire un poquito Y está Así como sollozando Y ahí no Y ahí ya quiero que se mejore también Andamos dando su medicamento igual Un buen de medicinas que le mandaron Y este Y de a poquito así Con una jeringuita Y hay unas que le Unas O sea Tan solo el olor Como que huele Como a frutita, ¿no? Pero hay otras que sí Como que no No está Tan Tan rico Y pues sí le hace caritas Pero este Pues ahí va Poquito a poquito Yo creo que se parece más a Luz ¿Sí? Yo también De hecho dijo su mamá Hoy que fue al paso Que se parece más a A Bueno En una foto creo en particular Se parece a Luz Dijo A la mamá Se parece más a la mamá Mira dice Duelo a muerte con cuchillos Para decidir Y al final Abuelio Pues No Fíjate Que creo que no Según yo no Tiene de ambos Pero le sacó más parecido a Luz Sí, yo también digo que sí A Lucecita Ganando como siempre Irala Ya te crees Qué bueno Me da gusto que Se parezca más a Lucecita Porque si no Iba a salir todo prieto Como yo Así todo ñango Todo feo Y no Tiene que estar guapo ¿Cuántos capítulos faltan? Ah, qué buena pregunta Según yo son Dieciséis Entonces faltan diez Según yo Mañana nos echamos unos tres Sí o qué Que por cierto Pues aprovechando Que estamos platicando Así como hay cosas buenas Y malas Hay cosas peores Como Como dice Este Hay destinos Peores que la muerte Este El sábado Ya ven que Fuimos Bueno A ver Cómo les cuento Hagan de cuenta Que Yo trabajo Pues de lunes a sábado Los De lunes a viernes Trabajo Desde la mañana Hasta la tarde Y los sábados Desde la mañana Hasta la noche Entonces El sábado pasado Hubo un evento Que Iba a ser A las dos En Este Como en primer ¿Cómo se dice? Este O sea De 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 primera vez De Desde el principio Vaya Iba a ser De dos a cuatro Y yo le dije A mi jefe ¿No? Oye ¿Sabes qué? Pues dame chance No voy a faltar Porque tengo un evento Ah no Pues sí Este Si quieres Ven en la mañana Del sábado Y te vas en la tarde Ya que regreses Bueno ya que termine Tu evento Regresas Y ya terminas El turno Dije Ah ok O sea Me estaba dando chance Pero Ahm Otra compañera Igual había pedido permiso Para ese día Que fue el 25 Y Ella iba a tener Una fiesta Creo de 15 años Y ella Y ella sí Había pedido permiso También Y dijo No Sabes que yo Me tengo que ir A las cuatro y media Y dijo Ah bueno va Ok Pues te doy chance Este Que Lalo No venga en la mañana Así dijo Y Tú vienes en la tarde Dijimos Ah ok Todos contentos Todos felices Pero ella sí Habló con el jefe Del otro jefe Y yo no Entonces Yo me confié De que mi jefe Iba a hablar con el otro jefe Para que no me Perjudicara ¿No? Entonces No fue así Y Y el sábado Pasado Este Se cambió el evento Iba a ser de 12 A 3 Más o menos Y Aprovechamos La El día Porque pues así me había dicho Mi jefe ¿No? Sabes que no No vengas en la mañana Ven hasta Hasta en la tarde ¿No? Mejor Dije Ah ok Entonces aprovechamos Para hacer la cita Con La De Los papeles Este Notariados Para el pasaporte De Liam Y este Y pues aprovechamos Para ir hasta allá Si nos queda un poco lejos Entonces este Lo bueno que pues salió todo bien Este Se pudo hacer el papeleo Ya los cita Tienen los papeles Para llevarlos para allá Este Y en Fue que como a las 9 O 10 de la mañana La cita Fuimos a desayunar a algo A A caminar ahí a una placita A conocer nada más Y ya Fuimos al otro evento A las 12 Empezó Y ya Todo bien O sea estuvo padre Eso sí Pero ahora Este No sé ustedes que piensan Eh Hoy No Aún así hoy Porque ayer ya ven que falte Pues porque estaba con fiebre Y todo eso De hecho Este no les miento Si te Esto lo puso El doctor Y pues hasta los cita Me acompaño Este Tenía 38.3 De De temperatura Este Que se supone que es Con fiebre Y Y Y el El jefe Habló y dijo No pues que me pusieran Un acto de administrativa Por haber Este Por faltas Y por Pues sí no Más que nada por faltas Este Pero luego marcó otra vez Y dijo que no había sido Por la falta de ayer Sino por la del sábado Que según esto Él dijo que yo Abandoné el trabajo Y Y yo Quise ir a trabajar Medio turno En la tarde Entonces Este Pues mi jefe No Creo yo Que no le dijo Al otro jefe Porque pues estaba enojado Y por eso me puso el acta Entonces este Por esa acta Me van a Da descansar Pues sin goce de sueldo Mañana Como castigo Por eso no Este Por eso no No voy a ir a trabajar Esa es la historia El contexto ¿Cómo ven ustedes? ¿Dónde me quedé? Mmm ¿Cuántos capítulos faltan? No ¿Cómo que 10? Creo que sí 10 Según yo Vi que eran 16 Mañana aquí andaré Gracias Laurita Ah pues ya mero Dice Pues ya casi vamos a la mitad Ya mero mañana Mañana que hay Pues más Resident Evil Lo que era hiperico ¿Quieres? Si le entro Dice Ah chinga ¿Son los grados de Liam? Uh no Que estudia más Joder Ya le castigue el Fortnite Solo ahorita Y el stream Porque así no va a hacer caso Chales No por favor Me van a castigar sin stream Ese sí es un castigo Muy mal que grosero En ese caso Que también castiga a tu jefe Que te había dicho que sí Es que esa es la onda Es exactamente Laurita A mí mi jefe Me dijo ¿Sabes qué? Si falta Pero él lo hace en buena onda Porque Creo O quiero pensar Que él Hagan de cuenta Me hace a mí el paro De sabes qué Si falta Y vente tú A la hora que puedas Pero a la vez No le dice a los jefes Para que a la vez A mí no me vaya mal ¿Me entienden? Este O sea No me afecte En el sueldo Ni en mis faltas Ni en los días ¿No? Pero como se dieron cuenta Ahora Ellos piensan Que yo no avisé O sea Yo estoy quedando mal Pero si yo le digo Al otro jefe Que mi jefe No aviso Y que yo sí le avisé A lo mejor Mi jefe vaya a decir No a mí no me dijo nada Y me dejen mal Más a mí O sea No sé Entonces Este Digo no Ojalá no Porque pues Siempre ha sido buena onda Mi jefe Entonces no No creo que haga eso Pero Digo pensando mal ¿No? Este Quien sabe Y pues la La parte buena Creo yo Sería Que dijera Él ¿No? ¿Sabe qué? Pues sí No le dije nada Fue mi error Y yo le di chance ¿No? Pero pues Yo digo que pues Lo hace en buena manera Y tampoco le quiero decir A mi otro jefe ¿Sabe qué? Pues yo sí le dije Porque pues si no Voy a dejar también en mal A mi jefe Que pues él en buen plan Nos da chance O sea Porque pues sí Sí nos ha dado permisos Y sí nos ha aceptado Este Otros justificantes Que no son del seguro Para Pues para justificar las faltas Y yo no por querer Ir aquí cerca Al seguro Bueno No fui al seguro Fui al CIMI Este No fui al seguro Porque llevé a Liam También al CIMI Porque pues Liam No tiene seguro acá Él tiene su seguro allá En el paso Entonces pues Como también lo vimos Malito a Liam Lo llevamos aquí luego Por eso no No fui al seguro Seguro ¿Entienden? Bien indignada yo ¿No? Pues sí Va mañana le castigo El stream No Él dijo que iba A meter las manos Por Lalo Y ahora se quedó Bien calladito Pues creo que Él no sabe Porque este No 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 le dijo nada No le dijimos nada Hoy anduvimos bien Bien ocupados También Y este No hemos hablado De eso Creo que la próxima Mejor ¿A qué? Avisar a los dos Y no decir nada Esta vez Sí De hecho sí Sí Siempre Me dijo Otra compañera Que Ah pues la que sí Faltó Y que sí Avisó Me dijo Yo por eso Siempre hablo Con el jefe Dice Porque Pues así no hay bronca Le dije Bueno Sí tienes razón Dice Marisa Pasan de lanza En mi antiguo trabajo Así hacen Si faltas un día Te dan un descanso Y si no avisas Te dan Regreso sin aviso Y tienes que ir Hasta el trabajo Nada más Para que te regresen Chale Qué mal pedo Así son los hombres De los jefes ¿Cómo? Hashtag Que lo perdone Dios Porque yo no Eh ¿Cómo? No vas a ver Si es el jefe Pues Es que no es así como Bueno ¿Quién sabe? A mí me hace eso Mi jefe Yo sí se lamenta A mis ¿Cómo? A mí me hace eso Mi jefe Yo sí se lamenta De Menta de dulce ¿Por? Yo también por dos Sí, no sé Ahí hablaré con él X de tres Si no A ver si Le mando un mensaje De hecho Le tomé una foto Al acta Que tuve que firmar Por cierto ¿Dónde está? Aquí está Dice Bla 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 Por lo antes mencionado Y la reiteración De faltas Se sancionará Con descanso El día miércoles 29 de marzo Del presente año Sin goce de sueldo Así dice Está tomando actividades laborales En horario normal El día 30 de marzo Como ven Y de hecho Cambiaron a un chico De la tarde Para la mañana Supongo Para que no haya Ese huequillo ahí Ah La hambre Y ahí sí te quitan Un buen de dinero Bonos y todo Lo que pueden Solo por faltar un día Pues de hecho Así funciona Mari Porque Si vas diario Pues te dan Todo normal Tu bono Y todo Pero si faltas un día Como te quitan Un día Te quitan el bono También Es un día sin sueldo Pero es bueno Para que descanses Te recuperes bien Pues viéndolo del lado Bueno Pues sí Así le oyó Jaja Bla 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 De por sí Le quitan como La mitad de sueldo Con impuestos Y todo Y ahora con esto Ay cálmate Luz piensa que Que me quitan un buen Bueno o sea Sí pero no tanto Porque En Así en total Me quitan como 200 pesos Nada más Pero pues es lo del Lo del seguro Lo del O sea no esto Pues sí Los impuestos Y eso del Del Pues más que nada Lo del IMS Las prestaciones Muy mal Lo de tus jefes Pues sí Pero pues El primero Robo más La verdad Sí que chicas Yo cuando Suelta mi gente Al trabajo Los corro De bol De bol De bol En serio Ay qué malo Usted calle El tío Art Míralo Nosotros aquí Hablando de jefes De jefes Y tú Siendo jefe Chales, ni porque estén enfermos Art Ni porque tengan Algo importante que hacer Ya voy a ir a dormir bien indignado Pero si tiene razón Descansa y disfruta tu día Pues si No me queda más, la neta Este Pues si me va a afectar Pero pues ni modo Lo bueno que Art aquí nos mantiene, ¿verdad? Ay que malo Ponte en su lugar de ellos Ok, fue chiste, ah bueno Dice María, según yo con tres actos administrativos Te corren, ¿no? Sí, ya llevo dos Bueno, así era en mi trabajo En mi trabajo, igual una vez Me sentía tan mal que les dije Que me iba a ir a mi casa Y me dijeron que si me iba, lo iban a tomar Como abandono de labores Ah no, y les dije que no me Importaba que yo me sentía mal Y me fui directo al doctor Y el otro día llevé la receta y el ticket Para que me creyeran Es que en teoría Acá si te sientes mal Tienes que ir al seguro Que ellos mismos te pagan Así si vale la falta Pero si llevas otro justificante Pues no te lo hacen válido Y lo toman como falta O hay veces que sí te lo toman válido Pero bueno, como en este caso Que sí me lo van a tomar válido Pero Este, me van a poner la falta ¿Me entienden? Lo voy a poner a lavar trastes Sí, hay trastes De hecho, esa nota estaba lavando Pero Ya no terminé Más bien estaba empezando No terminé de empezar Más bien No te creas, soy chida Ah bueno Pórtese bien Que si no Aquí lo fundamos A ti creas A ti creas Pues ya otro capítulo ¿No? Ya que estamos acá Ya se me quitó el sueño Ah, no es cierto No se crean Porque ya hace frío Mejor mañana queda calcito Dicen que lavar los trastes Se relajan A mí no Pero eso dicen A mí tampoco No me disgusta lavar trastes Pero Pues tampoco es como que me guste Lo que no me gusta a mí Es lavar ropa Puedo barrer Trapear Limpiar Sacudir Este Lavar el baño Lavar los trastes Limpiar el refri Pero Lavar la ropa No sé Como que no No se me da Eh ¿Qué dice? Tus trastes y tus calzones También Pero en mi cara Sí Ay, perdón Me proyecté Dale su medicina Y luego la van a mostrar Es cierto ¿Dijiste otro capítulo? No, mañana va ¿Mañana trabajas? ¿Hazard? Sí, ok Falta, ándale Dice María Ajá, pero les dije Que yo no iba a ir Hasta el seguro Porque ya saben Ah, mírala Cómo está de tardado Y si me lo aceptaron Perres, berres Esos Es que sí No, ma También Bueno, aquí nunca iba Al seguro Pero así como es Allá en la Ciudad de México Ay, no manches Si aquí Se tardó un buen Ah, por cierto Esa es otra anécdota Fuimos al CIMI ayer Temprano Yo hasta estaba apurando A luz Le dije Ya vámonos Porque si no Va a ser más tarde Llegamos a las nueve Y a las nueve Llega el doctor Se supone No, hombre Hasta las diez Pasamos Porque el doctor Llega como hasta las Al cuarto O a las diez No me acuerdo Qué hora exactamente Pasamos Pero ya era tarde Y pues Le llame ahí Con la temperatura Y tosiendo Luego llorando Le poníamos al Cocomelo No se calmaba Le damos leche No se calmaba Luego una señora Ahí Ay, no Es que lo tienes que destapar Ay, no Es que Tienes que sacarlo Ay, no Es que lo tienes que poner así Ay, yo sé De a pinche señora ¿Qué le importa? Y este Y hasta que el doctor Llegó Ya pasamos Ya vámonos de aquí Porque No, y si así está ahí En el CIMI Y ahora hay una imagen Ahí en el seguro No Peor 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 hijo Y que me haga unos ¿Qué? Hotcakes en la mañana Ay No crees que me siento Tan bien mi amor Pero voy a tratar ¿Sale? Tú sí le sabes A mí no me gusta cocinar Dice Rose A mí O sea Tal vez sí Pero no sé hacer muchas cosas Por ejemplo Hotcakes no sé hacer ¿Qué? Dice Si cierro O salgo A medianoche Ala Hasta la medianoche ¿Ya qué hora entras? Sí, tráelo como excelso ¿Por qué? Es medianoche Ya déjalos ir O sea Mañana Ok Ya se hubiera puesto A lavar la ropa Que son estas horas De chusmia Oh esta morra ¿Qué? Ah Pensé que aún Estabas ahí Todavía me dijeron Bueno Te lo vamos a aceptar Nomás Porque ayer nos dijiste Que no ibas a ir al seguro Y además Te vale este Pd Qué buena Esa de Mari Tú sí Te la rifaste Ah Esa señora Es bien estresante Ver a tu bebé Marito Y no poder hacer nada Sientes que todos Van tan lento Sí Ya sé Como que el tiempo Hasta va más Más lento Y cosas Aquí Con el chesme No Qué caray Pero pues así las cosas Muchachos Gracias por escucharnos Y este Ahora sí ya nos vamos Ya saben Un poquito más De la historia Los que se quedaron Hasta ahorita Ay me duele mi espalda Ay mi cuerpecito Oye Oyeron lo que pasó Cerca del puente No 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 ¿Qué pasó? Y luego que se gana A las 9 Y el doctor llega Hasta las 11 Si Llego bien tarde Bueno Que descansen chavos Gracias ahorita Igualmente Bueno cuídense Ahí después Les cuento Otro monologue Va 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 Pues aquí andamos Todos los días Ya saben Que Que no jugamos bien Que ya nos lo recalcó Por acá un chavo Este Pero Pero ¿Qué tal el chismecito? ¿Cuándo? Hoy pasé por el Zaragoza Si no sé cuál Puente Ay no Muy grosso doctor Sale Ya se acabó el mundo Luego Ya Así es Ya nos vamos Mañana Mañana le seguimos Y ya saben Están invitados También a seguirnos Allá en el YouTube También estoy subiendo Estos Videos En el Insta También Síganme En el Twitter En el Tik Tokis Aquí en el Face Como la Los Rules Así en todas las Redes Estamos Estuvo bueno Hoy Gracias Rosalvita Te voy a decir Laurita Gracias Por quedarte La verdad Este juego Está bastante Cool Nada más que Yo no soy Tan pro Pero Ahí le vamos Dando Gracias por su paciencia Y por estar acá Y permanecer Y quedarse Hasta ahorita Gracias Art Ahora pues a mimir Mis guapos y guapas Hasta la próxima Hasta la próxima Vale pues Art Muchas gracias Buenas noches chicos Lindo y todos los que pasemos de noche Ándale pues Este Sigue a dormir más Buenas noches a todos Gracias Rosalv Buenas noches a todos Te amo mi amor Lucecita Te mando un besote Un abrazo Ahorita Te voy a hacer unos tecitos Y este Nos vemos pues mañana Todos Cuídense chavos Por que se ven Que les vaya Excelentísimo Gracias Y Nos vemos mañana En el siguiente episodio De Resident Evil 4 Sabes por volver Rose Ya te extrañábamos Si Rose Muchas gracias Que bueno que te animaste Ya sabes que Nosotros siempre Te recibiremos aquí Con todas las ganas Y con toda la actitud Gracias por estar Y por Echarle ganas Todos echenle ganas Ánimo No se dejen Vencer O usted nomás Dispute el juego No acaso Ah bueno Gracias Unos becerros Si también Yo también los quiero mucho Por eso estoy aquí Ay muchas gracias Rose Pues sale Ya los dejo Que me tengo que ir a becerrear Con mi chiquis triquis Gracias neta a todos O sea de verdad Todo corazón Los aprecio Les doy un saludo Un abrazo Un abrazo a todos Muy fuerte Cuídense Abríguense No se vayan a enfermar Y yo los veo por aquí Mañana En un episodio más De Resident Evil 4 En el episodio número 7 Hasta la próxima Adiós Un abrazo a todos